En la colonia Colinas de Santa Julia, los vecinos han notado un comportamiento fuera de lo común y preocupante de parte de los delincuentes, de los amantes de lo ajeno, quienes no respetan protecciones, candados ni la propia pared. Se roban toda clase de objetos y también los medidores. La verdad es que la seguridad ya está muy mal ahorita aquí, en esta colonia. Ha habido muchos asaltos, incluso ya los medidores se los han robado de varias casas de aquí. Incluso han hecho hoyos en las paredes. Yo opino que la seguridad aquí ahorita en nuestra zona está muy mal, debido a que hay mucha delincuencia que nos afecta mucho, ya sea tanto como a los niños de las escuelas que los asaltan desde pequeños, ya no respetan ni edades, ni dónde viven, ni nada, condición social. Los locatarios también han notado la situación y han procurado mantener una buena comunicación entre vecinos de la zona para evitar atracos. Hay bastante inseguridad. Si van varias veces que o se meten a las casas o se roban los medidores, es lo que ha pasado últimamente. ¿Tú qué tienes local? ¿Cómo te proteges? Pues no, más bien aquí entre los vecinos nos cuidamos de alguna manera. Pero pues sí, la policía no está muy al tanto. Desanimados, estos vecinos aseguran que hace algunos años la colonia era aún muy tranquila y apta para educar a sus hijos. Con imágenes de Daniel Olvera, Susana Galván, Noticieros Televisa. Gracias. Gracias. Gracias.